Gracias, Vale. Estamos de regreso ahora con el pronóstico meteorológico del estado de Tlaxcala. Arrancamos con la región de Huamantla, quienes despiertan con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados centígrados en el cielo. Tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 13 kilómetros por hora. En Apisaco amanecen con una mínima de 12 grados y una máxima que alcanzará los 19 grados centígrados en el cielo. Tormentas dispersas, así que no olviden cargar su paraguas. La velocidad del viento en esta región será de 14 kilómetros por hora. En Calpulalpan amanecen con una mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 17 grados centígrados en el cielo. Tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 13 kilómetros por hora. En la capital Tlaxcalteca amanecen con una mínima de 13 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados centígrados en el cielo. Tormentas dispersas y la velocidad del viento en esta región será de 19 kilómetros por hora. Vuelvo contigo, Vale, y que tengan un excelente martes.